¡Hola! ¿Cuál es la suerte? ¿Qué tal? ¿No es más raro? Es raro, es raro. Es raro. Muchísimas gracias. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Llega hasta aquí, Luz. Llega hasta aquí, Luz. Llega hasta aquí, Luz. Llega hasta aquí, Luz. Porque ella es la loca de la cultiva tijuana. Aquí se mueve una de esas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Manuel! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a dar una vuelta aquí de categoría, eh! ¡Dos por igual voliente! ¡Fuerte para arriba, eh! ¡Ais! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Llámate, David! ¡Llámate, Torrey! ¡Otro poquito más! ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!